¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal tejiendo con Sony. Bueno, como pueden darse cuenta, en esta ocasión yo les he traído este hermoso zapatito. Miren, es para la talla de 0 a 3 meses, pero ustedes lo pueden adaptar a una talla más grande, sencillamente haciéndole unos aumentos más a este patrón sin ningún problema. Solamente hacen unos aumentos más de los que lleva esta medida, ya que como ustedes saben, entre más grande el zapatito, más puntos son. Entonces, bueno chicas, no me quiero alargar y vamos con los materiales que vamos a utilizar y el paso a paso. Bien chicas, miren, yo ya tengo mi suelita cerrada ya de la primera, de la, cerrada la suela totalmente. Vamos a empezar a trabajar con lo que es el alzado del zapato. Entonces, cerramos con punto deslizado y subimos con dos cadenitas. Esas cadenas equivalen al primer punto. Ok, lo marcan. Y vamos a ir trabajando por todo el contorno de la plantillita, tomando, miren, las dos, las dos, los dos puntos por la parte de abajo, así como en relieve. Como que le dan un medio giro. Tense cuenta. Y a este ya lo he explicado yo en los otros videos. Tomamos lazada porque vamos a ir trabajando con medio punto alto o punto medio alto. Pasamos el gancho por este punto, por el primero y tomamos el otro. Así nos queda. Sacamos nuestro hilo. Tenemos tres lazaditas y cerramos todo. Aclaro que yo estoy trabajando con hilo fino, por eso estoy trabajando con dos hebras. Pero si ustedes contienen hilo de un milímetro es más que suficiente. Con ese grosor de hilo es el perfecto para trabajar. Tomamos lazada, vamos al siguiente punto donde sacamos aquí mismo. Metemos y nos vamos al otro punto. Así nos queda. Sacamos lazada. Tenemos tres y sacamos todo. Nuevamente metemos nuestro gancho en el punto que salió para el otro lado. Y sacamos todo. Miren, así nuevamente. Aquí está el punto. Nos vamos al otro. Sacamos todo y sacamos todo. Entonces nos va a ir quedando así el zapatito. Miren, así. Ok. Ya, entonces. Y abajo les queda así, ¿ves? Como una costadita, costadita en recta. Entonces, con este punto nos vamos a ir trabajando por todo el contorno. Recuerden que esta suela es de 70 puntos. Entonces, vamos a ir trabajando. Y volvemos cuando ya tengamos completa esta vuelta. Ok. Miren, yo ya terminé mi primera vuelta. Ahora, ¿qué voy a hacer? Para cerrar la vuelta, aquí están las dos cadenitas de inicio que equivale al primer punto. Aquí. Entonces. Cojo mi crochet de adentro para afuera. Así, en el punto justamente. Así. Y paso el hilito. Así, miren. Y lo halo. Exacto. Para que me quede así. Hago una, dos cadenas nuevamente que equivalen a mi primer puntito. Lo marco. Y para que nos quede así el punto como en relieve. Vamos a trabajar con esta hebra. Miren. Si ustedes se fijan. De este lado les queda así, ¿verdad? El punto. Así. Pero del otro lado, si ustedes se fijan, les queda como esta hebrita de aquí, esta lazadita, esta. Esta de aquí. Esta de acá. Aquí está, miren. Aquí clarito se ve. La lazadita al formar el primer punto. En ustedes se les va a ver mucho más claro porque yo, porque estoy trabajando con un hilo en dos hebras. Ya. Entonces, son prácticamente una que es esta lazada de aquí, dos que es esta lazada de acá, ay, dos y tres que es la que está acá atrás. Miren. Con esta lazada es con la que nosotros vamos a trabajar para que nos queden las dos lazaditas de lado afuera. Tomamos nuestro gancho y en el segundo punto, miren, aquí está la lazadita. Sacamos y sacamos las tres. Nuevamente en el siguiente punto, aquí está la lazada, aquí está la lazada, aquí está, miren, ven. Cerramos las tres, tomamos las tres, tomamos la lazada nuevamente y miren, aquí está el hilito, ven. Aquí está. Sacamos la lazada y cerramos. Nuevamente, tomamos la lazada, miren, aquí está la lazada, acá está la lazada, sí. Sacamos la lazada, nuevamente, otra vez, miren, aquí está la lazada, acá está la lazada, sí. Sacamos todo nuevamente. El siguiente punto, aquí se levanta, ven, ven. Ahí. Y nos va a ir quedando, procuren no darle demasiada altura al punto, ¿no? Normal, así. Entonces, se van a ver claramente estas dos lazaditas, como que si nosotros le hubiéramos estado haciendo punto deslizado. Pero no es el punto deslizado, es el punto que se forma al realizarlo así. Entonces, vamos a trabajar tres vueltas, sumada la primera serían cuatro vueltas, un punto en cada punto, por tres vueltas más. Para completar cuatro en nuestra puntera. Vamos a trabajar de esa manera, entonces, por tres veces más y volvemos para continuar con el alzado, con la parte ya, las otras vueltas más para continuar con nuestro zapatito. Ok, chicas, miren, yo ya realicé mis cuatro vueltas. Me quedan tres así y una más aquí. Ok, miren qué bonito queda la puntada. Bueno, una vez que ya yo tengo mis cuatro vueltas realizadas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir, vamos a contar 12 puntos, perdón, 24 puntos, serían 12 disminuciones que iríamos a hacer en esta siguiente vuelta. Entonces, cuenta 23 puntos para acá y en el 24 marcan. 23 puntos para acá y en el 24 marcan. Entonces, 23 más 23 son 46, más 24 son 70 puntos que tiene nuestra suelita. Otra cosita, amigas, no, bueno, es lo que yo hago, yo les digo, es lo que yo hago siempre. Cada quien tiene su propia forma de trabajar. Pero yo, me gusta ponerle el marcador donde termina el punto y donde inicia, que es en la cadena, en las dos cadenitas de inicio. Así no me pierdo y no me confundo en los puntos. Yo puedo tener ya cierto tiempo tejiendo zapatitos, pero aún así, me gusta marcarlos para hacerlos con seguridad y no confundirme. Ok, chicas, entonces vamos a continuar trabajando. Vamos a continuar trabajando de la misma manera que lo habíamos estado haciendo hasta llegar a nuestra primera marcación. Vamos a trabajar con 23 medios puntos. Así, todo como lo hemos estado haciendo. Y retornamos cuando ya tenga los 23 primeros para hacer las disminuciones. Chicas, yo ya llegué a mi punto 23. Saco donde estaba el marcador. Saco mi marcador. Y las disminuciones las vamos a hacer de la siguiente manera. Tomamos la lazadita. Asimismo, seguimos igual trabajando con las hebritas de atrás. Miren. Tomamos esta de aquí y la siguiente. Las dos lazaditas en una sola. Sacamos el hilo. Así. Y ahí hacemos nuestra primera disminución. Miren. Marcamos esta primera disminución. Ok. Nos vamos al siguiente punto. Miren. Pueden girar levemente el zapatito para que vean los puntos. Miren aquí. Aquí está el primer hilo. Y nos pasamos al siguiente. Vean. Ahí están las dos lazaditas de los dos puntos. Sacamos y cerramos todo. Van dos. A ver el tercero. Miren. Aquí está una lazada. Y aquí está la otra lazada del otro punto. Sacamos todo. Y cerramos todo. Van tres. Nuevamente. Aquí está la lazada del uno. Y aquí está la lazada del otro punto. Sacamos todo. Y aquí está la lazada del otro punto. Van cuatro. Y así continuamos trabajando por nuestros 24 puntos. Todo hasta llegar hasta la otra marcación. Y terminamos con los 23 medios puntos. Así todos los 23 medios puntos. Un punto cada punto hasta llegar acá. Ok. Ya tengo yo mi primera vuelta de disminuciones. Ya está terminada. Así mismo como les dije marcar. ¿No? Marcar los 12 puntitos. Aquí. Esta vuelta que sigue. Ya cerré yo mi vuelta. Volví a hacer mis dos cadenitas de inicio. Esta vuelta que sigue es un punto en cada punto. Sin aumento. Sin disminución. Una vuelta en medio punto. Normal. Tomando igual la lazadita de atrás. Pero sin hacer disminuciones. Pero eso sí. Tengan marcadas las disminuciones. Porque en la siguiente vuelta sí vamos a trabajar. Entonces después se les va a perder. Y les va a tocar desbaratar. No desmarquen. Hacen el punto y lo vuelven a marcar. Entonces vamos a trabajar también esta vuelta. De la misma manera como lo hemos venido trabajando. Pasando un punto en cada punto de cada disminución. Ya miren. Yo ya terminé mi vuelta. Esta es la vuelta número 6. Ahora empezamos la número 7. Nuevamente dos cadenas. Y vamos a trabajar. De donde teníamos la marcación. De las 12 disminuciones. Dejamos dos puntos más. Dos puntos más. Y hasta ahí trabajamos. Serían 21 puntos. Si no estoy equivocada. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Sí. Trabajamos por 21 medios puntos. Un punto en cada punto. Vamos a ir trabajando esa vuelta. Miren aquí me toca trabajar el punto. Dos. Tres. Así vamos a ir trabajando hasta tener los 21 puntos. Ya. Ya que tengo mis 21 puntos. Recuerden que les dije trabajar dos puntos. Dejar dos puntos antes. Hacemos una disminución ahí. Igual como la hicimos en la vuelta número 6. Número 5. Hacemos una disminución. Aquí está un punto. Y aquí está el otro. Así tenemos. Sacamos todo. Y sacamos todo. Ese es el único cambio que va a haber en esta vuelta. Seguimos trabajando con las... En las... Donde estaban las 12 disminuciones. Igual un punto en cada punto. Y marcamos nuevamente. Justo donde empezamos las primeras 12. Y aquí seguimos trabajando igual. Las 12 disminuciones. Donde las hicimos. Tenemos que tener 12 puntos aquí. Así. Vamos. Donde está nuestro marcador. Para tener las 12. El marcador. Hacemos el último punto. De los 12. Volvemos a marcar. Y ahí hacemos nuestra disminución. Nuevamente. Aquí está un punto. Aquí está el otro. Sacamos hilo. Y sacamos todo. Ok. Esa es la única variación que hay en esta vuelta. Y seguimos trabajando por los 21 puntos. Ok. Ya miren. Ya terminamos nuestra séptima vuelta. Y vamos a la octava. Que es la última. Cerramos. Hacemos dos cadenas para subir. Nuevamente. Vamos a seguir trabajando con medios puntos altos. Y vamos a hacer 25 medios puntos. 25 medios puntos. Un punto en cada punto. Ok. En esta vueltita. Vamos a seguir trabajando. Vamos a tener 21. ¿Cierto? 21. En la disminución que hicimos. 22. Que es esta de aquí. 22. Y tenemos que coger 3 puntos más de las 12 disminuciones. De los 12 puntos que teníamos marcados aquí adelante. Cogemos 3 puntos más. Porque solo vamos a hacer 3 disminuciones en esta vuelta. Entonces como son 12. Tomamos 3 del lado de acá. Y 3 del lado de acá. Y nos quedan 6 en el centro. Entonces para que ustedes no se confundan. Por eso les digo yo. 25 medios puntos. Tomando ya los 3 de acá. Ok. Entonces vamos a ir trabajando de esa manera. Ya miren. Yo ya llegué a mi punto 22. Justo donde está el marcador. Saco mi marcador. Hago 3 puntos más. Para completar los 25. Serían 23. 24. Y 25. Hacemos 3 disminuciones. Asimismo. Tomamos un punto y tomamos otro. 1. Otra disminución. 2. Y otra disminución. 1. 3. Ok. Y ahí si ya. Vamos trabajando normal. Un punto en cada punto. Por el resto de nuestra vuelta. Aquí yo les recomiendo. Que de las 3 disminuciones. Marquen el del centro. Ya les indico por qué. Entonces vamos a seguir trabajando. Ya de esta manera. Un punto en cada punto. Son 25 puntos que nos tienen que quedar aquí. Y terminamos. Cerramos la vuelta. Cortamos el hilo. Y volvemos ya. Para hacer la partecita de aquí arriba. Esta partecita de aquí. De las tiritas. Y ya la parte de atrás. Ok. Chicas miren como quedó mi zapatito. Ya. Hasta ahí estamos bien. Deben de tener ustedes 52 puntos. En todo. En toda la circunferencia. Eh. Quiten nomás la marca que les dije que hicieran aquí. Quitenla nomás. Solamente acá en el inicio. Ahí sí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a contar 11 puntos para acá. Y 11 puntos para acá. Que son. Que van a ser nuestra parte del talón. Entonces tenemos 3, 6, 9, 11 aquí. Lo mismo del otro lado. 1, 2, 3, 6, 9 y 11. Ok. Aquí. Entonces vamos a empezar haciendo. A ver. Ya para hacer la parte de acá atrás. Para el pasador. Vamos a hacer 16 cadenitas. 16 cadenas. Una vez que tenemos las 16 cadenas. Tomamos lazada. Y así mismo. Tomamos. Aquí está nuestro punto marcado. Tomamos la lazadita de acá atrás. Ahí. Así. Como hicimos la lazada. Nos tienen que quedar los 3. Los 3 hilitos del medio punto alto. Sacamos. Todo una sola. Y ahí está nuestro medio punto. Y ahí sí podemos quitar nuestro marcador. Ok. Y aquí atrás en el talón nos van a quedar 22 puntos. 11 para cada lado. Ok. Entonces así mismo. Trabajamos estos 22 puntos. Y hacemos nuevamente las 16 cadenas que son para el otro pasador. Porque es un pasador cruzado. Pero si ustedes no quisieran hacerle el pasador así cruzado. Sencillamente le hacen un solo lado para un solo lado y ya. Listo. No hay problema. El modelo solamente es una idea que les di. Pero ya. Ya de pronto ustedes pueden hacerle algún cambio. Alguna adaptación. Algo que quieran cambiarle. Pues ya. Eso sí queda estrictamente decisión de ustedes. Ok. Entonces vamos a seguir trabajando y hacemos nuestras otras 16 cadenas. Ya hice mis 16 cadenas. Hago una más para subir. Y empiezo trabajando con medio punto alto. Ok. Un punto en cada punto. Así miren. Normalito. Las dos cadenas ya equivalen a. Primer medio punto alto. Porque. Como hacemos 16. Una más 17. Y trabajamos en la tercera cadena. Ok. Así miren. Así vamos trabajando toda. Ahí sí todo el contorno. Todo, todo hasta llegar al otro pasador. Con medio punto alto. Pero no olviden que en la parte de atrás hay que tomar. En la parte de acá atrás hay que ir tomando la lazadita que queda del lado adentro. Para que nos quede igual. Ok. Entonces vamos trabajando así. Con medio punto alto. En la parte de acá hay que ir tomando la lazadita que queda del lado adentro. En la parte de acá hay que ir tomando la lazadita que queda del lado adentro. Y vamos a trabajar así con la parte del talón. Miren. Aquí queda la hebrita. A ver. Ahí está. Y así vamos a ir trabajando. Todo el contorno. Toda la vuelta. Y así vamos a ir trabajando tomando la lazadita. La de aquí adentro. Así como hicimos del otro lado. Sino que ahora como estamos trabajando así. Nos queda el punto más. Nos queda punto de frente. Entonces podemos tomar con más facilidad la hebra. Trabajamos aquí y hacemos nuestros 16 medios puntos altos también en el otro lado. Miren. Yo ya hice mi otro pasador. Estamos así. Ya hice mi otro pasador. Entonces la última vueltita. La última. Es trabajada con medios puntos altos. Por todo el contorno. Aquí está mi último punto. Vamos a hacerlo así. Entonces nos vamos a regresar aquí con medio. Con punto deslizado. Perdón. Punto deslizado por todo el contorno. Miren así. Todo el contorno. Y ya les indico como hacemos el ojalito. El ojal para poner el botón. Ya miren. Yo ya llegué aquí a mi último punto. Entonces voy a hacer 6 cadenitas. Es 4, 5, 6 cadenas. Y cierro con punto deslizado aquí en el siguiente punto. Porque estamos dando toda la vuelta con punto deslizado en todo nuestro pasador. Así, ¿Ven? Nos queda así. Si el botón que van a poner es pequeño. Pues suficiente con 6. Si necesitan una cadenita más o dos. Pues ya ustedes le hacen dependiendo el tamaño del botón que ustedes vayan a poner. ¿Ok? Entonces, de la misma manera lo hacen del otro lado, en el otro pasador. Y pegan sus botoncitos. Así como lo hice yo. Más o menos contando de aquí para acá 5 puntos. Pero bueno. Vamos a terminar primero la... Lo que es la vuelta de punto deslizado. Y vuelvo para mostrar... Indicarles donde pegan el botón. Ya miren. Yo ya pasé mi vuelta. Dejé mi pasador del otro lado también. Mi vueltita de punto deslizado. Miren. Aquí. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pegar el botón. Lo vamos a pegar aquí. Miren. Contando de aquí. Que fue donde empezaron su pasador. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y en el quinto punto. Pueden poner su botón. Y si no. Pues ustedes a ojo. Más o menos calculan. Si lo quieren más adelante. Más atrás. Ya es cuestión de ustedes. Entonces yo voy a pegar mis botoncitos. Y vuelvo para ya mostrarles como han quedado mis zapatitos. Bueno amigas. Miren. Ya ya pegué mis botones. Y así es como quedaron mis zapatitos. Yo espero en realidad que ustedes también se animen a hacerlo. Son fáciles. Solamente un poquito de paciencia. Y bueno pues. Si ustedes gustan. Pueden ponerle algún aplique. Alguna florcita de este lado. Y de este otro del zapato. Eso ya es opcional también. Es cuestión de ustedes. Solamente yo les doy la idea. Hacerlos en otro color. Hacerlos con un solo pasador. Como ustedes gusten. También pueden hacerlo aquí. Amarraditos. Sin botones. Solamente para. Le hacen la tirita larga. Para amarrarse. En fin. Hay muchas ideas. Que ustedes pueden aplicar. A este modelo de zapatitos. Pues. Y yo les digo. Muchísimas. Muchísimas gracias. Por acompañarme. En este nuevo video. Espero que este modelo. Les haya gustado. Se animen a hacerlo. Si tienen alguna duda. Me lo dejan en la cajita. De los comentarios. Yo encantada. Les responderé. Y bueno. Pues amigas. Si son nuevas. Visitando mi canal. Les ha gustado el video. Pues yo les invito. A que me regalen un like. Si eres nueva. Visitando mi canal. Pues suscríbete. Para que no te pierdas. De ningún contenido. Activa la campanita. De notificación. Y YouTube. Te envía. Una notificación. Que yo ya. He subido video. Eso es todo amigas. Por esta semana. Nos vemos la próxima. En un nuevo tutorial. Adiós. Adiós.